Son las 6 de la mañana, 27 minutos, y la Defensoría del Pueblo en el día que se conmemora la desaparición forzada entregó una radiografía de la situación de desapariciones en todo el territorio colombiano. La Defensoría del Pueblo dice que entre enero del 2022 y julio del 2023 la Defensoría del Pueblo recibió 370 declaraciones sobre desapariciones forzadas de 423 personas. Los 6 departamentos en los que se presentaron más casos fueron Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y aquí está el departamento de Arauca. Vean, sobre todo dice que preocupa a la entidad que las zonas de frontera registran mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas. O sea que aquí entra Arauca, el departamento en zona de frontera. Y la Defensoría del Pueblo pues entrega los siguientes detalles. Los departamentos donde más casos fueron registrados en relación con los lugares en donde ocurrieron los hechos sobresalen los departamentos de Nariño con 40 víctimas, Norte de Santander con 37, Antioquia con 35, Córdoba con 31, Guaviare con 31, Arauca con 30 casos de desaparición forzada, Meta con 27, Valle del Cauca con 24, Caquetá con 20 y Cazanare con 16. Luego están Cauca y Putumayo con 15 casos, Chocó con 13 y Cesar y Cundinamarca con 10 casos cada uno. Arauca 30, estaría así nada más, estaría Arauca en el, ya le digo lugar, primero, dos, tres, cuatro, cinco, estaría Arauca en el quinto lugar que más casos presenta de desaparición forzada en todo el territorio colombiano donde ha entregado este balance el Defensor del Pueblo Nacional, Carlos Camargo. En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, quiero enviar un abrazo solidario a las familias y allegados de las personas desaparecidas y en especial a las mujeres buscadoras, quienes no descansan en esa tarea, son las principales lideresas de estos duros procesos en los territorios y mantienen siempre viva la esperanza de encontrar a sus seres queridos. Desde la Defensoría del Pueblo, reportamos ¡Gracias!